Hola gente, estamos nuevamente en Punto y Seguido para seguir recorriendo los caminos del deporte. Hoy con otro invitado especialísimo, Pedro Medina Eón, uno de los grandes valladores que han pasado por las series nacionales e indiscutiblemente uno de los receptores más integrales, si no el que más, que hemos tenido en el campeonato doméstico. Pedro Medina, muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera hacerte unas rápidas preguntas. La primera es, quisiera que me compararas la época en que tú jugaste a la pelota con la época que se juega hoy a la pelota en Cuba y me digas si es mejor o si es peor. Mira nada, uno cumple los tiempos requeridos. Yo pienso que lo que ya pasó fue un gran momento y se jugó un gran béisbol. La única situación es que en otros momentos se cumplía con más con los fundamentos que lo que se está cumpliendo ahora. Yo pienso que sí, que en mis tiempos se jugaba una calidad extraordinaria, porque los jugadores estaban mucho más unidos. Había una selectiva que era muy buena, donde había una cantidad de jugadores todos selectivos y el nivel competitivo era mucho mayor. Esa es la diferencia que hay ahora. Ahora jugamos un poco más amplio. Estamos tratando de que la serie nacional sea un poco más competitiva cuando se hacen todos estos tipos de refuerzos. Pero en aquellos momentos se jugaba con mucho más tiempo, con mucho más juegos y había mucho mejor calidad en el problema del picheo que era el fundamento de esto que ahora. Y eso que siempre se dice, ¿había más amor realmente a la camiseta? El amor está en dependencia de lo que tú puedas disfrutar y lo que tú puedas dar dentro del equipo. Eso va en parte de la responsabilidad que pueda tener el jugador. Es una cosa que es personal de cada uno de ellos, cada uno pone lo que tiene, aunque en aquella época, tengo entendido por los veteranos que fueron compañeros tuyos, que todo el mundo le ponía el corazón. Yo pienso que sí, yo pienso que en aquellos tiempos era el 100%, tenía que estar siempre dentro del terreno y eso es lo que veía y eso es lo que se reflejaba en el terreno. Por eso se dice que la pelota que se jugó en mis tiempos era mucho mejor. Pero me dirá, siempre se ha dicho que era una de las voces más autorizadas para hablar de juego el cubano, que es un jugador muy analítico. Y quisiera preguntarte acerca del famoso equipo unificado. Se habla de que posiblemente en el cuarto clásico tal vez Cuba tendría alguna vez un equipo unificado con jugadores de allá. Y de aquí quisiera preguntarte, ¿te parece procedente, te parece bueno que hubiera un equipo unificado? O como algunos otros peloteros me han dicho, piensas que eso cerraría las puertas a las posibilidades que los que están en Cuba jueguen. Mira, hay una de las cosas, yo lo primero que te puedo decir es que, bueno, yo aposté por este proyecto, estoy aquí, soy dedicado a la familia, soy dedicado a mis amigos, a mi país. Ahora, tengo muchos jugadores que están jugando ahora que en otros lugares que son muy amigos míos. Pero sí te puedo decir, y esto es un criterio muy particular, el jugador que se te fue, que te dejó el equipo abandonado, yo nunca lo tendría. Ah, a un jugador que se te va y por un problema económico, por una serie de objetivos más que un jugador sin necesidad de haberte dejado un equipo colgado, como podemos decir. Bueno, si cada persona tiene su vida y cada persona define lo que sí, ese jugador que en un momento determinado tú lo necesitabas y te dejó con las manos, y lo que estamos esperando, yo nunca lo aceptaría, la verdad, sinceramente. ¿Podríamos volver alguna vez, o estamos muy lejos de volver a aquellos tiempos en que Cuba era una fuerza dominante dentro del poder mundial? Yo pienso que sí. Yo pienso que el trabajo debe ser más unificado, mejor proyectado, con un objetivo ya sólido, para poder tener una posibilidad de poder llegar al estrellato que teníamos antiguamente. Una última pregunta, Pedro. La afición siempre se ha preguntado, porque es un verdadero misterio, como el famoso misterio del triángulo de las Bermudas, ¿por qué Pedro Medina, después de debutar exitosamente como manager con el equipo industrial, haber ganado un campeonato de la temporada 95-96, después ha dejado de dirigir y nunca más se ha acercado a los dugouts? ¿Cómo maneja? Pero hay una cosa importante. Yo, por suerte, siempre he tenido trabajo. Yo cuando dirigí, tuve una posibilidad de mucho esfuerzo, un gran personal, pero lo que no me gustó fueron los métodos, los procedimientos contra mí. Y yo soy una gente muy delicada, soy una gente que sí, que cuido mucho a las personas que están alrededor mío. Y pienso que la metodología o los métodos que utilizaron no fueron los más correctos, y yo lo que hice fue alejarme de esa situación. Y hoy en día todavía no he podido recuperarme. Esa es la situación, ni más ni menos, ni que no quisiera. Porque la verdad, sinceramente te puedo decir que me ha buscado dirigir. Eso no es una puerta cerrada para siempre. Pero eso es una puerta que, bueno, que se quede ahí. Y es un pensamiento que tengo siempre. De que los métodos fueron los más utilizados, y que no me gustó. Y al no gustarme, bueno, ya decidí. No regresamos. Lamentablemente. Muchas gracias, Medina. Ha sido Michel Contreras poniendo un momentáneo punto y aparte a esta sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!